Es su forma de mirar Viendo todo, bien o mal Aún así, Él cubre mi pesar Por probar su fidelidad Es la forma en que probé Toda mi necesidad Hasta su vida derramar Por probar su fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda y tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar No importa Tú a dónde llevarás Por probar su fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda y tan real En mi vida y caminar Me basta su fidelidad Me basta su fidelidad Oh, tu fidelidad Oh, tu fidelidad Oh, tu fidelidad Tampo es todo provees Grande Señor Grande Señor Es tu fidelidad Fidelidad, su fidelidad Tan profunda y tan real El vivir y la encaminar Me basta su fidelidad Me basta su fidelidad